Así como ellos participan de actividades lúdicas, entretenidas y que fortalece la autonomía a través del Centro Diurno Referencial de Talca para Adultos Mayores, es como el gobierno pretende que el próximo año en todas las comunas de la región se aplique el mismo modelo. Para que esto funcione, el Consejo Regional aprobó 3.000 millones de pesos, dinero que busca fomentar el desarrollo de proyectos de construcción o habilitaciones de centros diurnos en todo el territorio maulino. Senama tiene unas exigencias mínimas para lo que son los centros de día y los municipios ya están informados, ya se le hicieron capacitaciones y ellos están trabajando, por ejemplo, tener tantas salas de multibusos, baños con accesibilidad, son distintas exigencias que los municipios ya los conocen y que esperemos que las cumplan el 31 de octubre para que puedan ser implementados en nuestra región. El modelo está pensado para lograr extender la independencia a los beneficiados, mejorar su calidad de vida y, por sobre todo, provocar cambios en su entorno. Porque lo que se busca es que no disminuya los niveles de funcionalidad, por tanto, es para adultos mayores, en este caso, con un nivel de dependencia leve, donde lo que se necesita es que hagan talleres con distintas intervenciones para ellos, donde pueden ser, por ejemplo, estimulación cognitiva, talleres físicos, también incluso de autoestima y con participación de los cuidadores. Los recursos dispuestos por el CORE son postulables a través de un proyecto por comuna, sin embargo, aquella que no presente iniciativa o no se ajusta a las especificaciones técnicas, no podrá utilizar los recursos, los que tampoco podrán ser utilizados por otra que pueda presentar más de un proyecto. Pueden ser casas que se remodelen o pueden ser sitios que se les entreguen como dato a los municipios para poder construir. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir solicitando y viendo cuáles son las comunas que ya van avanzando. Esperemos nosotros, como Consejo Regional, que todas las comunas presenten proyectos, que todas las comunas tengan donde tener estos centros, porque son muy importantes y necesarios para todos nosotros. Hasta el 30 de octubre existe plazo para que los municipios presenten sus proyectos, aplicando los conceptos que fueron entregados por el Ministerio de Desarrollo Social y SENAMA para este tipo de implementación social.